Dios Altísimo, digno Creador, que habitas en la hermosura de la santidad. Y en este lugar te queremos adorar, ser parte de ti, en tu regazo quiero estar. Y en este lugar te queremos adorar, ser parte de ti, en tu regazo quiero estar. En la cruz has amado mi alma, en la cruz la vida eterna fue el regalo para mí. Como un niño busco de tu amor, no me dejes ir, me has vencido otra vez. En la cruz has amado mi alma, en la cruz la vida eterna fue el regalo para mí. Como un niño busco de tu amor, no me dejes ir, me has vencido otra vez en mi aquí. El tiempo perfecto está en ti, el amor envuelto en una cruz, te has llevado mi dolor con tu eterno amor. El amor envuelto en una cruz, te has llevado mi dolor con tu eterno amor. En la cruz has amado mi alma, en la cruz la vida eterna fue el regalo para mí. En la cruz, en la cruz la vida eterna fue el regalo para mí. Como un niño busco de tu amor, no me dejes ir, me has vencido otra vez en mi aquí. Como un niño busco de tu amor, no me dejes ir, me has vencido otra vez en mi aquí. Gracias por ver el video